¡Daré todo de mí! ¡Esto está que arde! ¿Seguirme el ritmo? ¡Ridículo! ¡Solarius! ¡Haré que mi destino brille! ¡Runa eléctrica! ¡Corwell! ¡Haz algo! ¿Quieres? ¡Seguirme el ritmo! ¡Esto es mi destino! ¡Haré que sientas mi propio dolor! ¡Ceris! ¡Cumpliré mi promesa! ¡En un abrir y cerrar de otro! ¡Morirás! ¡Lo destruiré! ¡Todo! ¡No! ¡Ya! ¡Anda! ¡Pueden estar tranquilos! ¡Yo los protegeré! ¡Acabaré contigo rápido! ¡Cargado y preparado! ¡Esto es por mi padre! ¡Acabaré contigo! ¡En este preciso instante! ¡Carcillería! ¡Destrucción atómica! ¡Hermano! ¡Esta vez no fallaré! ¡Patético! ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¡Carjín de loto! ¡Vete al infierno! ¡Eun! ¡Terminemos con esto! ¡Te haré pedazos! Desconozco el fracaso Tu vida es innecesaria ¡Te mataré! ¡Aquí! ¡Y ahora! ¡Flúdia! ¡Heridanos! ¿De verdad creen que pueden ganar? ¡Circlo se pide clemencia! ¡Así acabaremos rápido! ¡Ay! ¡Que deseen estar muertos! ¡Oblivio! ¡Emerge! ¡Desata todo tu poder! ¡Ahora! ¡De tus últimas plegarias! ¡Antes de desaparecer! ¡Destruyenos! ¡Destruyenos! ¡Destruyenos a todos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Destruyenos! ¡Destruyenos a todos! ¡Aaah! ¡Destruyenos! ¡Destruyenos a todos! ¡Aaah! Te castigaré! En nombre de la diosa Ishmael ¡Ja, ja, ja! ¿No te parece divertido? ¡Acompáñame! ¡Castigo divino! ¡Divino! ¡Armonía! ¡Te arrastraré al vacío! ¡Te arrastraré al vacío! ¡Te arrastraré al vacío!